pregunta el contador José Luna cuando se presenta la declaración mensual de reciclo persona moral no se visualizan los FDIs complementos de pago, ¿cómo puedo presentar de manera correcta la declaración mensual? bueno este es el mayor problema que hemos encontrado con este régimen y con las adaptaciones que han hecho con el sistema lo que nos ha contestado el SAT con lo que no, yo no estoy de acuerdo porque estarás de acuerdo que si tú has emitido comprobantes con la leyenda PPD seguramente es porque no te pagaron el total en un solo mes y técnicamente hablando este régimen debe llevar a cabo la acumulación del ingreso en el momento en que estén efectivamente cobradas las contraprestaciones cosa que asumo no sucedió en tu caso pues bien no estoy de acuerdo yo no tristemente no tengo ningún ninguna herramienta para poderte dar una solución concreta y que resuelva tu situación porque la herramienta del SAT está jalando incorrectamente los datos de los comprobantes fiscales lo que nos ha contestado el SAT con lo que yo no estoy de acuerdo es que se paguen los impuestos basándose en esos comprobantes fiscales y que posteriormente una vez que se arregle el sistema se presenten complementarias contemplando los comprobantes que efectivamente fueron cobrados en el mes para reducir el monto del impuesto y generar un pago de lo indebido este pago de lo indebido bueno pues tú sabes lo puedes solicitar en compensación o lo puedes solicitar en devolución cosa que no me gusta en absoluto no me gusta y la verdad es que creo que muchos contadores entre ellos yo estamos incómodos molestos por esta herramienta que está jalando datos de manera incorrecta es la respuesta que te puedo dar de acuerdo al SAT no tengo ninguna otra herramienta para que tú puedas presentar razonablemente tus impuestos este te voy a pedir por favor que como lo he convocado durante las últimas semanas le estemos insistiendo a las autoridades a través de consultas a través de preguntas en su portal para que ojalá a la brevedad posible ya estoy hablando de cuatro meses nos este hagan una una le hagan una modificación a la forma al formato para presentar la declaración y poder presentar de manera razonable los 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 impuestos eso es lo que nos ha contestado el SAT paga y luego complementarias para generar pago de lo indebido eso es lo que te puedo contestar ahorita tristemente con lo que estoy muy molesto muy 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 molesto siguiente por favor gracias